¡Es Crash Bandicoot! Vi la E3 y salieron un montón de juegos interesantes Y dije, bueno, creo que llegó el momento de comprarme la Playstation 4 Así que, bueno, acá estamos El tema con este jueguito No lo voy a arrancar desde el principio Ya estuve jugando un poquito Porque no me gusta ir a las apresuradas y decir ¡Oh, Dios santo, llegó el juego! Tengo que subirlo primero rápido Y un huevo Bueno, salió, lo he disfrutado Voy a jugar un poquito Y después si me pinta voy a hacer un gameplay Y creo que este es un buen momento para hacer un gameplay Porque básicamente, lo bueno es que Está el Crash Bandicoot 1, 2 y 3 Y digamos que Obviamente son juegos viejos En los cuales no se tenía todavía Establecido muchas mecánicas Que hacen que los juegos De plataformas sean Estables, sean piolas Y básicamente el Crash Bandicoot Este, el primero Es injugable, es putamente Injugable O sea La cámara Lo que viene siendo Los movimientos Son una mierda El Crash Bandicoot 3 Recién a ella Empleó Aprendió de todos los errores Del Crash Bandicoot 1 y 2 Y bueno Recién el 3 Que es el mejor de todos Por lejos Es el más jugable Por así decirlo Pero Como sinceramente Me viene dando igual Tengo ganas de pasarme El 1, el 2, el 3 Y ya está Me quedé sin Pero No voy a hacer una serie De todo Sino que simplemente Vamos a agarrar la mascarita Sino que simplemente Quiero hacer Este gameplay Y si tiene aceptación Y apoyo Yo capaz haga un gameplay En el futuro Una cosa que me dio Bastante risa Para, para Voy a poner Entre comillas Nueva generación Ven este juego O sea Ven este juego Ven lo gráfico Que tiene todo esto Bueno Está a 30 putos FPS O sea ¿A dónde Está La niebla volumétrica Que justifique Los 30 FPS Escapados? ¿A dónde están Las partículas La destrucción En tiempo real Para justificar Que este juego Este a 30 FPS? Si son gráficos De la Playstation 3 No me jodas Que tengo la Playstation 4 Pro Nueva generación Muchachos Nueva generación En serio Me sorprendió un montón Cuando vi que esta cosa Estaba a 30 FPS En serio No me lo creía Pero bueno Me lo voy a tener que bancar Yo estoy acostumbrado A jugar en PC A 144 version Que es más de 60 FPS Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tener que bancar No es la Así son las consolas Lamentablemente Pero bueno Lo lindo es que vamos a poder Jugar a Crash Bannicoot Con todos los errores O sea No agarraron Y dijeron Mira Esto es erróneo Lo vamos a mejorar No, 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 no Con todos los errores Con todos los errores Que tenían plataformas La poca ¿Cómo sería? Eh... Precisión Todos lo dejaron Todos lo dejaron Tal cual Cosa de Sufrí Sufrí lo mal Que estaba hecho Porque obviamente O sea Es entendible Era cuando todavía Ni siquiera se sabía Cómo hacer bien El concepto de un plataformas De hecho Lo que lo lograron Hacer bien O son brujos O hicieron Pacto con el diablo Porque sinceramente No me lo entiendo Como por ejemplo Zelda Mario Que lo hicieron De putísima madre Bueno Crash Digamos que tienen Algunos errores Y recién en Crash Bandicoot 3 Lo lograron Solventar De tal manera Que quedó De fruta madre Y ahora estoy En el 1 Dios santo Es que no No soporto No soporto Los FPS La puta madre Me caí No soporto Los 30 putas FPS Lo mismo Cuando estoy jugando Acostado En la tele Grande Como que No me importa mucho Como que Pero cuando estoy acá Mirándolo Al O sea Cerquita En la pantalla No en serio No me los banco No me los banco Pero bueno Cuestión que es Es un puto juego De culto Y Tenerlos a todos De verdad Es bastante bonito Vos morita Haceme el favor Vamos a ver Si me logro Completar este juego Porque me había quedado Trabado Acá No Ay menos mal Bien Punto de control Dios Ahora un golpe Y muero Un golpe Y muero Ahí tengo que tener cuidado Espera Espera el cosito A ver si me lo paso La primera Con serio Me estaba costando Una banda De este nivel No, 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 no Vos no, vos no Saltemos, saltemos, saltemos Y le vemos Saltemos, le vemos Saltemos, le vemos Saltemos, le vemos Bien, 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 bien Esos forros Esos forros A ver, espera Aguanta, aguanta Bien Vamos Uy, uy Uy Una, primero Vamos a agarrar Las vidas Y después Tocamos la TNT Cuando podemos saltar No, es que no vamos A poder saltar Así que simplemente La tocamos Cuando rompamos Esta caja Y Nos vamos rápido Uy Listo Bien, bien A la primera En la vez estoy avanzando Un montón No me lo puedo creer Y bien, bien, bien Y aquí tenemos un nuevo punto de control Y entramos al nivel bonus Y otra cosa graciosa es que las cargas Cuando perdés Son eternas Ok, ahí tenemos la vida Vamos, vamos a esto que yo no hay más ¡Vamos! No puedo creer, ahora lo estoy haciendo todo en la primera Con lo que me estaba costando este puto nivel Capaz porque ahora estoy sentado Y más cómodo Antes estaba tirado de la cama ahí En plan, mira, 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 mira la vida También me estoy jugando de Ratchet & Clank Que también está capado a 30 FPS Pero bueno, a ese por lo menos le puedo dar un visto bueno En plan, bueno, hay más cosas en pantalla Pero esta a 30 FPS no me lo creo No me creo que esté capado a 30 FPS Pero bueno, es lo que hay Ay, creo que lo estoy grabando a 60 Bueno, al pedo porque tiene 30 Puta madre, estas cosas me enferman, en serio No duran nada No agregan dificultad Sino que agregan molestia Quédense quietas una vez que te pego por primera vez A ver Ok Agarremos la manzanita Vamos En teoría no son manzanas Pero, no sé, para mí son manzanitas La puta madre, ven a esto me refiero Ay, mamá No sé, el control es malísimo Lo dejaron tal cual como estaba en Play 1 Y eso en realidad no es algo negativo Es como en plan Disfruta el juego Pero con los controles de antes y es como ¡No! ¡Otra vez! ¡Puta madre! ¿Cuántas veces me voy a caer? Me quiero completar este maldito nivel Por favor, te lo pido Ahora, ahora, ahora ¡No! No, no, no Que alguien me mate, por favor Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora Que me dan igual No, no, no Dios, me da puto miedo Encima este No es el nivel más difícil Hay uno que ¡Ah! Hay uno que es O sea, la oveja negra En todos los crash Que seguramente lo dejaron tal cual Que es un nivel donde es Larguísimo Y si te caes Tenés que pensar básicamente del principio Y tenés solamente un punto de guardado Precioso, divino No puedo esperar hasta que llegue ese puto nivel Es el nivel infame de crash Ok, ahí tenemos una máscara Pero me da igual la máscara Quiero... ¡No! ¡Pero me está jodiendo, hijo de puta! ¿Apuestan de que me caiga una vez más? Apuesten, chico, apuesten Dejen sus apuestas Tendría que haber alguna manera de apostar en YouTube ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es que es menos preciso esta mierda ¡Ay, ya! ¡Vamá! ¡No! Vamos, vamos, vamos Tranqui, tranqui, tranqui ¡Puta! Bueno, por lo menos no me caía abajo de todo ¡Pero dale! ¡No! Bueno, lo que apostaron sí Se cae y ganaron A ver, a ver No me voy a quedar aquí enganchado Dame un punto Dame un punto de control Cuando llegue arriba ¡Me cago en todo! Que no pienso hacer esto de vuelta Cuando llegue No, el tema es que tengo un punto de control Ahí a la derecha La puta madre Aunque no cuente como un punto de control Del todo Porque necesitan las tres caritas Aunque son re fáciles de encontrar A ver ¡No! ¡Bandicoot de mierda! ¡Vamos! Esta es la buena Esta es la buena Ahora 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 ¡Sí! ¡Punto de control! ¡Gracias! 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 Me morí Bien Ahora Tené cuidado Te quedas Ah, tengo siete vidas Ok Yo recuerdo que seme que estaba acá Me quedaban No sé Tres vidas No, no ¡Noooo! Putos aborígenes de mierda Para, para Vamos a Vamos a Esto Eh, eh 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 ¿Vos qué le pasa? Ahí está A ver Hay que tener cuidado acá Hay que darle desde arriba ¡Puta madre! ¡En serio! No, no, no Si pierdo todas las vidas Empiezo desde el principio Y me la corto Me da igual La mierda de arriba A ver Esperemos que Se prenda fuego ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está jodiendo! No puedo esperar a terminármelo Y empezar el 2 Ahí Ahí los controles Están mucho mejor ¡Ah! Es que tenés que hacer saltos Milimétricos En este crash En serio En serio No, 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 no A ver, espera Tranquilízate Cálmate Por favor Cálmate Tranquilízate No me jodas Voy a saltar acá ¡Qué hijo de puta! ¡No! Bien, 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 bien Me salió este hijo de puta Ahí tenés ¡Forro! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que se acabe el nivel Que se acabe el nivel ¡No! ¡No! Que se acabe el nivel Por el amor de Dios En serio ¿En qué momento? Ahora 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 Y me dio Es que me dio La puta tortuga A ver, a ver ¡No! Y ahí estaba El puta de Conker Paul Última vida Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Bien Ay, por favor Última vida Última vida Dios, estoy tenso ¡No! ¡No, no, no, no! Tengo un golpe ahora Un golpe y me matan Un golpe y muero Un golpe y pierdo todo Todo lo que Llegué hasta acá A ver Prendo fuego Y salto los dos Salto los dos Tengo el punto de control Pero no me sirve para nada Por favor El final El final tiene que estar acá El final tiene que estar acá ¡No, no, 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 no! Vamos El final, el final, el final ¡El final! ¡Hijo de puta! ¡Dame el final! Bueno, me dieron una vida Me dieron una vida ¿Me mandé a volar una vida? ¿Me mandé a volar una vida? ¿Pero cuánto dura? ¡No! ¡No! ¡Verga! Please Esperemos que se prenda fuego Dale Saltemos Tenemos masa Dale, dale Dale ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¡Que lo Rebill parió! ¡No! ¡Fin de la partida! Miren, miren Lo que tarda en cargar No, no, miren Miren lo que tarda Voy a ver El apoyo que tenga La visita que tenga Y todo eso Y si veo que les gusta Voy a hacer Más bien plays o estos Así Dame en cuanto No voy a hacer una serie completa Porque no Me gusta pasarme estos juegos así Por mi cuenta Y Dios Voy a sufrir como un condenado Pero me quiero pasar este juego entero O sea Si fuera por mí Lo pasaría desde el 2 Pero no sé Mi ser interior Quiere pasarse este también Así que Reviten el botón de like Y nos estamos volviendo en la próxima Se cuidan y poden